La historia de Amado, que no es Amado La mujer de Amado se fue y no sabe ni por qué La mujer de Amado se fue y no sabe ni por qué El ser la pasa de noche pensando por qué se fue El ser la pasa de noche pensando por qué se fue Él ya fue pidiendo que todos den una opinión Él ya fue pidiendo que todos den una opinión Y todos traen ese caso como una diversión Y todos traen ese caso como una diversión La mujer de Amado dicen que seguro se aburrió La mujer de Amado dicen que seguro se aburrió Y todos traen ese caso como una diversión Y todos traen ese caso como una diversión Dicen que no le ama Esa mujer no le ama Amado, no Seguro no le ama Esa mujer no le ama Amado, no Seguro no le ama Esa mujer no le ama Amado Amado dice que tampoco es no Con razón La mujer de Amado dicen que seguro se aburrió La mujer de Amado dicen que seguro se aburrió Y todos traen ese caso como una diversión Y todos traen ese caso como una diversión Esa mujer no le ama Amado Esa mujer no le ama Amado Amado dice que tampoco es no Esa mujer no le ama Amado Amado dice que tampoco es no Los niños cantores Esa mujer no le ama Amado Seguro no le ama Esa mujer no le ama Amado Seguro no le ama Esa mujer no le ama Amado Amado dice que tampoco es no Esa mujer no le ama Amado Amado dice que tampoco es no Y ahí están Las cuerdas viejísimas Y añadidas además De fraile Y hay muchos a los que no les aman A Justin Ramos no le ama A Nato y Lucio no le ama A Nelson Cancela no le ama A Topen y Camaleón no le ama Alfredo el Pulpo no le ama A Quique Morales no le ama A Nicolás no le ama A Chécame y Tiburón no le ama A Julio César no le ama Los inseparables no le ama Freddy Ramírez no le ama Alexander y a Nino no le ama Luis Casanova no le ama Nati y su excelencia no le ama A la abeja y Roda no le ama A Ricardo Yonca no le ama Alexis y a Klingman no le ama A Jimmer y el Asteroide no le ama A Dani y Daniel no le ama Por supuesto al Trailer no le ama